Buenas tardes, mi nombre es Roxana Araujo Espino y soy la directora en turno de la unidad académica de enfermería. Roxana es una mujer muy perseverante, quien siempre lo que ha soñado lo ha logrado, sin embargo todavía me faltan muchos sueños y metas por las cuales trabajar mucho para cumplirlas. Mi primera etapa es culminar de la mejor manera esta administración y también cada día prepararme no solamente para ser mejor administrador, sino también para ser una mejor docente para mis estudiantes y con ello formar recursos humanos de calidad y competentes en el mercado laboral. Híjole, pues la organización en la parte laboral y en la parte de mi familia. Es lo que ha sido el mayor reto porque cuando llego aquí a la unidad, vengo pensando en todos los pendientes que dejé en casa y cuando llego pues los pendientes están en casa, ¿verdad? Entonces pues me dedico ya a hacer otras actividades propias con mis hijos, de sus escuelas, ver sus pendientes personales y su desarrollo personal también. Ha sido complejo. Yo creo que todas las madres que hemos combinado esto me pueden entender bien. Es difícil tener el tiempo completo para desarrollarte como profesionista, como madre y aunado a esto como esposa. En mi experiencia, bueno, pues tengo que dividir ese 100%, a veces un 40% en la parte profesional, un 40% en la parte de mis hijos y pues el resto también como parte ahora sí como esposa. Es algo complejo porque creo que uno no cumple las expectativas al 100%. Sin embargo, todos los días me levanto pensando en que tengo un compromiso, pero también quiero que mis hijos en un futuro sean buenos, que realmente ese es mi objetivo principal en la vida, que llegue temprano a la casa, porque siempre llego muy de noche y pues llego haciendo otros pendientes. Eso es su principal, tal vez, preocupación. Mis hijos más pequeños tal vez no lo noten, pero yo sí lo noto. Y con mi hijo el mayor, pues con él, él demanda mucha atención. Entonces, él sí siempre me está cuestionando del porqué, el porqué no estoy siempre ahí con él. Y pues eso es algo complicado. Que el tiempo no me alcanza como yo quisiera. Quisiera tener más horas para poder hacer más por mis hijos. Y que para mí el éxito realmente es que ellos sean buenas personas y sean buenos ciudadanos.